Hola chicos estamos aqui con un nuevo video les queria decir como se va a llamar mi nuevo canal de juegos porque como les dije que se me habia roto mi tablet anterior se va a llamar Juaco Arcade, que con un amigo lo estuvimos tratando de buscar un nombre y bueno, logramos a encontrar uno Arcade es un lugar donde hacen juegos y todo eso bueno nada, dentro de unos dias capaz empiezo a hacer videos de juegos y eso suscribanse, ponganle me gusta al video y nos vemos hasta la proxima chau chau